Con Rega Music no es Palomón Ustedes me dan risa Si nosotros mismos Le vamos a hacer una cosita Tienenle ustedes Y al tiguería Rega Music Repeten Palomo Es que estoy cansado de escuchar este ventecato Ir así contra nosotros con ese flow tan barato Y esta pared se está cantando Y los 90 y le tiran a Rega Music A ver si aún me está a la venta Tú estás buscando promoción Tú estás buscando promoción Tú estás buscando promoción Como te lo dije antes Con Rega Music no Voy a levantar un muerto que hoy quieres sonar Con Rega estos cueros quieren cotizar Y a ti te levanto y te vuelvo a matar B, esto es fácil para nosotros Voy a levantar un muerto que hoy quieres sonar Con Rega estos cueros quieren cotizar Que a ti te levanto y te vuelvo a matar Hombre, Camino, Palomón Tú estás putrao porque no puede hacer lo que hacemos Dime quién fue que te dijo que tú suenas Te mintieron Mejor quédate callao No a por otro te la vi pero Y mamá se lo ha Ey, 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 si menciona mi nombre Ok, tato Pa' que te haga tu video Pa' que te haga tu video No hay esta mierda Entonces te descuartizamos Entre el tiburón de nuevo en la escena Pa' matar a estos dos pájaros que lo veo con demás Y provocaron con sus dos fucking videos Que yo me ponga sicario y le meta en el culo un dedo Él canta feo y para serle preciso Él trae un swag que parece que anda en vicio Este maldito loco parece de oficio Hoy con solo esta lo vamos a mandar al piso La mera neta lo que busca es payola Pero él no tiene huevos pa' mí Trae popola Él quiere promo pues que pague ese joda No lo va a pegar de gratis Pregame un shake y controla Voy a levantar un muerto que hoy quiere sonar Comprega estos cueros quieren cotizar Yo a ti te levanto y te vuelvo a matar Vi, esto es fácil pa' nosotros Voy a levantar un muerto que hoy quiere sonar Comprega estos cueros quieren cotizar Yo a ti te levanto y te vuelvo a matar Comprega mi un sinón Pa' lo mejor De tu incienso pa' que puedas respirar Después de esto Antes de meterte en pleto Tenía que siempre el respeto Porque tú no me inspiras Vi, no me hagas reír Es más, pa' yo escribí estas letras Ni estaba pensando en ti Porque tú no me llegas Tú eres un cuero con pila y ramera Ese compinche que tú tienes Te metí en problemas Conmigo no, no tienen flow No tienen letra No tienen la versatilidad Pa' poder sonar Estás muy lejos Y eso preguntárselo a tapar en cejo Estamos trabajando fuerte Y no hay tiempo pa' todos muertos Incepto Dale caco a lo que estoy diciendo Tú quieres que briega Te respete Procúrate un chín de eso Que le llamamos talento Yo no quería tirarle Yo él me dijo por lo claro Ahora como una tambora Vine a darle pila de palo Hablándonos de pinta Pero que charlatán Un tipo que no consigue Ni pa' comprarse unos van En sus videos Carros, carros, jipetas Y apartamentos En donde al final No tienen en qué caerse muertos Empregame un citato Aquí tenemos el talento Y artista más que tú Hasta los que cantan Él no es Cuando vimos tu video Mi gente se quedan asombradas Nos miramos y dijimos Mi gente De los respetos Manito Y salgase del ghetto Y dese cuenta Que nosotros somos Los que sabemos de esto Viste Que traje la letra Que te despiste Y bajé con mi combo Y vinimos a hacer Que usted despiste Fuerza con brega Hay ni más que eso Si es malo Le vamos a dar más zozobra Con peine palito Moñita Voy a levantar un muerto Que hoy quiere sonar Combre que to' cuero Quieren cotizar Ve a ti que levanta Y te vuelvo a matar Vi, esto es fácil Pa' nosotros Voy a levantar un muerto Que hoy quiere sonar Combre que to' cuero Quieren cotizar Ve a ti que levanta Y te vuelvo a matar Combre que a menos Si no, palomón Y te vuelvo a matar